Hola, la historia de Orhan, Ira y Sara comenzará pronto. Porque Orhan aprenderá que Sara es su propia hija. Te diré de quién aprenderá esto Orhan, pero qué debería hacer Ira primero. Si fueras Ira, le dirías la verdad a Orhan. Por favor escriba uno en los comentarios para aquellos que dicen que lo harían y dos para aquellos que dicen que no lo harían. La novia de Yecta aparecerá en el nuevo episodio. Esta mujer aprenderá la verdad sobre Ira y Sara gracias a Yecta. La mujer decidirá contarle la verdad a Orhan después de que Yecta se escape al extranjero. Le mostrará a Orhan las fotografías antiguas que tiene y demostrará que el padre de Sara no es Yecta.